Aplausos ¿Consiguió el aceite? Se desbordó, se hizo un desparramo Ah, sí es lo que tiene Está la gente resbalándose La gente se pone resbaladiza en la época del aceite aquí en San Juan Sí, señor, no se puede estar Yo tuve una novia que tardé dos meses en abrazarla Hasta que pasó el tiempo del aceite Bien Señoras, señores Este es el mejor momento para dar Comienzo Sí Al siguiente segmento ¿Qué puedo regalarle a mi madre para el día de la misma? Ah, el día de la misma Atención, ya la tenemos encima Sí, ¿a quién? A la madre Ah, no, al día de la madre ya lo tenemos encima ¿Cuándo es el día de la madre? ¿Cuándo es el día de la madre? ¿El próximo o el otro? No sabe nadie No hay madres en San Juan Seguro que no le van a regalar nada a la vieja El otro me dice acá, Paula Albarracín Es hoy Otro Es hoy porque todos los días El 16 dice Todos los días es el día de la misma Bueno, vamos, aquí tenemos un montón de regalos El mejor regalo es una buena acción, evidentemente Como sabe cualquier hijo o cualquier boy scout ¿Y pero qué es una buena acción? ¿Cómo se envuelve una buena acción? Una buena acción usted se levanta Arrastra, levanta a su madre Que seguramente está polillando La obliga a levantarse Y la lleva hasta la esquina Y la ayuda a cruzar la calle Pero si no quería No quiere levantarse No importa eso Si ella quería o no quería Eso no tiene que ver con la buena acción que hace el hijo Incluso le dice mientras la arrastra Le dice Madre, no importa si tú quieres o no cruzar esta avenida Importa que sepas que tu hijo Todo esto dándole algunas patadas en los talones Importa que tu hijo quiera hacer una buena acción No es eso lo que querías desde niño No, señor, es la madre Mientras la tira de los pelos No quiere Y la madre llora Mitad del dolor, mitad de la emoción Por ver la bondad del hijo ¿Qué? No se ve la bondad Yo no veo ningún rango de bondad ¿Cómo? Un hijo que ayuda a cruzar Calles a viejas Que encima son su madre No, bueno, señor Bueno, ¿qué otra cosa puede pretender una de un hijo? ¿No le gustó ese regalo? No, no me parece un regalo Acá dice Este es un regalo para madres que son abuelas Entonces son abuelas Entonces son abuelas Todas las abuelas son madres, si está claro Sí, en general Una idea original es Plasmar en una fotografía El paso de tres grandes generaciones Con unas emotivas palabras de agradecimiento Eso no es un regalo ¿Qué le regalaba eso? Yo le regalaba eso a mi vieja Y me echaba de mi casa Y bueno ¿Por qué no me regalaba eso a algo? Que se yo, un kilo de masa A primero hay que encontrar tres generaciones también Bueno, no, es muy fácil La abuela, la madre Y la nieta Y se sacan todos así sonriendo Y usted abajo le pone frases Sí El amor que todo, qué sé yo La evolución de las especies Sí, todo eso Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen Sí, todo así Las frases así Y... ¿No le gustó eso tampoco? Y me parece un poco... Demasiado simple por no decir paupérrimo Después dice Para las madres que son mejores amigas Es decir, las madres que no lavan, que no limpian Que no hacen nada Dice... Regalarle un colgante madre-hija ¿Pero usted es hija? Sí Ah ¿Qué tal? Soy la hija de esta señora Y es un colgante que tiene de un lado mi foto Toda foto regala No, pero foto no Tiene... Me parece que son los muñecos que le cuelgan Los muñequitos Buenas tardes Sí, buenas tardes Vengo a pedir... Vengo a comprar unos muñecos que cuelgan Sí ¿Tiene? Los dijes Sí, que te dije justamente Tenemos dijes y diretes Mire Está, tenemos dijes de hijo, dijes de hija Dijudijujuf Parece todo un jujujuf Sí, de todo, ¿no? Claro Y hay de padre, de madre Y se van colgando ¿Vio como las madres que se cuelgan a los hijos del collar? Ah, sí Sí A que tienen, por ejemplo Usted tiene cuatro hijos Sí, ¿qué tal? Cuatro muñecos Tiene dos hijos Sí Dos muñecos ¿Y dónde me los cuelgo? Del cuello de un collarcito Se le hace ¿Y cómo son de grande los muñecos? No, bueno, son así Ah, pero son muy grandes No voy a andar con semejante muñeco colgando En el colectivo se me van a agarrar Dice, bueno Un libro le puede llevar Un libro, bueno, ¿qué libro? ¿Qué lee su madre? No sé A mi madre le gustan los libros de Rolón Bueno, ¿un libro de Rolón? Un libro de Rolón, dice, a mí me gustan los libros de ese muchacho porque Y yo digo, pero mirá que yo sé cómo los escribe Bueno, sí Agarra las historias clínicas de los pacientes que tiene Y las manda a copiar No, señor A una fotocopiadora que hay enfrente Y después las publica No sé Y bueno, y si a su madre además le interesan las historias clínicas de todos los pacientes Ah, le interesan mucho Para mí lo mejor es regalarle una tabla de lavar Pero ¿no es un poco humillante eso? Sí, no es así Sí, señor A mí me gustan esas películas que había antes Donde... películas de malos hijos Ah, yo le estoy proponiendo ahora a Campanella Que filmemos una película de malos hijos ¿Y cómo es la película de malos hijos? ¿Se va a llamar, sabe cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? Los malos hijos Ah, bueno Campanella para los títulos Ah, sí, sí Bueno, sí, es casi literal la película Y entonces, bueno, es un hijo La madre lava ropa Lava ropa Lava para afuera ¿Qué quiere decir lavar para afuera? Así Sí Sí, es un gesto Es un gesto engorroso Sí, sí, que priega para el lado de afuera Bueno, no Lava ropa y gana unas monedas Sí, poco quiere decir Poco, no Quiero decir unas monedas Se lava ropa Precio Unas monedas Y se venían los tipos Traían la ropa a lavar Y enfrente Encima le pusieron un lavadero No, señor Eso Y todos Todos los malos van al lavadero Y dicen Ay, se lava mucho mejor la ropa en este lavadero Que no con esa vieja que hay ahí Qué sé yo Y la vieja Y hay una toma Que está la vieja lavando, ¿no? Así Y acá con los ojos Y enfrente del lavadero Que están todos Ay, qué sé yo Y que se lava la ropa dentro del lavadero Y Como para dar a entender la diferencia Ya se entendió, señor No, pero Campanella aparece y lo dice No, pero cómo lo dice Esto es para dar a entender la diferencia Que hay entre las dos condiciones Sí, ya se entendió Y si todo eso dice Y después el médico que lo saca en empujones Los mismos actores a Campanella Bien Y la vieja tiene un hijo El hijo estudia medicina Y no labura Claro ¿Y quién le paga los estudios? La madre El Estado Nacional Por ahora Bueno, pero la vieja ahí Y el tipo cada tanto viene A ver si me plancha esta camisa Esa vieja Que se yo Pero viene a saberse Que el tipo no va a la facultad a estudiar Es mentira En realidad va al cabaret El tipo va al cabaret Parece mentira ¿Qué haces, Nino? ¿A dónde vas? A el cabaret A milonguear Ando buscando una mina Y no la puedo encontrar Y está ahí bailando el tipo El cabaret También Campanella El tipo bailando El cabaret ¿Qué haces yo? Y la vieja fregando Los dos planos Plano contra plano En una de esas El tipo conoce a una muchacha Una muchacha de vida liviana No Una muchacha de mucha plata La hija del rector de la facultad de medicina Donde el tipo Se anotó nada más Y justo conoció a la hija del rector de la facultad Sí, tiene mucha suerte Es raro, ¿no? Y los tipos Pero es que es un actor famoso En realidad Bien Sí Bueno Y Ahí se enamora Y dice Casémonos Sí, dijo el tipo Casémonos Y por adentro pensaba Ahora me haré rico Y así Y se casa Y hacen una fiesta Y él no le invita a la madre Una fiesta fastuosa Me imagino Sí, claro Fiesta Pero él no le invita ¿Por qué? No le invita porque le da vergüenza Que vaya la vieja Que está toda cachusa Que se yo Y va y seguro se pone a lavarropa ¿Pero cómo va a estar lavando ropa también en la fiesta? Entonces no le dice nada a la madre que se casa Se lo oculta Y seguía lavando ropa No le pasó plata No, que le dije Todavía no se había casado Pero la noche del casamiento La vieja se entera Viene a decirle uno Che, dice ¿No se está casando tu hijo? ¿Quién? El del lavadero le fue a decir Sí, el del lavadero Se cruzó Sí, le dijo él No, recién pasé Ahí dice Por una mansión Y vi que tu hijo Se estaba casando Con la hija del rector De la facultad de medicina Ah, dice Se habrá olvidado Y fue Fue así Con el batón Todo Caminando Despacito Y se arrimó a la reja ¿No? Y le dijo ¿Puedo entrar? Soy la madre del novio Y medio cayéndose Sí, sí Te juro Estás en la platea Y te caen las lágrimas Soy una madre La madre del novio No pongas tantos énfasis Entonces Y los actores son así Sí, bueno El tipo El mayordomo Que estaba ahí en la puerta Dice Momento que ve adentro A ver, le voy a decir Entonces Ahí está el novio Meta a comer sándwiches Qué sé yo Y viene Dice Afuera Hay una señora Que dice ser su madre Entonces se ve la cara Del hijo arrepentido ¿No? Medio Se le pone un ojo Medio Para el costado Pero ese ya lo tenía de antes Porque yo lo vi en otras películas Sí, también Y siempre también Ya venía con la expresión Puesta Y dice No puede ser Entonces Paisa Soma y lo ve la vida Hijo Le grita a la tipa De atrás Y entonces Él lo mira al mayordomo Y dice Yo no conozco a esa mujer No La niega La niega La niega Y eso dice Campanella Que aparece Y dice La niega No, no puede ser Córrase Campanella Deje la película Y Tom me dice Dele estas monedas ¿Le da monedas? Sí Y todos le dan monedas A la vieja Sea para que lave ropa Sea para que se vaya De la fiesta Del casamiento De su hijo Con la hija Del rector De la facultad de medicina Bueno Y la vieja Agarra las monedas Y va Las agarra Las cuenta ¿Las cuenta? Qué sé yo Por costumbre Y después las tira Se quedan algunas ¿Cuántas acciones? Se quedan algunas Pero otras las tira Como diciendo Me quedo algunas Pero quiero que sepas Que yo no me llamo 70 centavos Son acciones muy ambiguas Para el cine Sí, muy ambiguas Las tira y le dice ¡Judas! ¿Judas? Sí, se llamaba así Ah Muy bueno Se lo merece la madre Después de todo Mil veces Judas Qué sé yo Bla, bla, bla Y en eso viene corriendo La novia Que siempre viene ¿Quién es esa mujer? Le dice Claro Ella es cándida Sí, ¿Quién es? ¿Quién es esa mujer? Dice Y hace caras ¿No? Sí Y después Él espera que termine De hacer caras Y le contesta Es una pobre mujer Que he conocido Y la vieja se da vuelta Porque lo escucha la vieja Claro Y dice Soy la madre Le grita Y la tipa le pregunta ¿Es tu madre? Ese es el momento mal ¿Y? Y el tipo no sabe qué decir Pero vamos Que se decida ¿Por qué? Entonces va Y hay un momento De indecisión Y aparece Campanella Le habla Dice Por lo menos Decirle que es tu tía Pero no Señor Es peor Bueno Y ahí Hasta ahí llegamos Con la película Pero es el momento No sabemos Cómo la vamos a resolver Pero es el momento Hay un final dulce Que es que el tipo La corre a la vieja Sí Y le dice Se tira de rodillas Delante de la vieja Primero junta las monedas Que justo estaban por ahí Y se tira de rodillas Y le dice Perdón madre Te pido perdón Justo hoy El día de la madre Me vengo a casa Justo el día de la madre Era justo el día de la madre Se casaban ¿Vieron cómo Las películas tienen eso? Sí Y ella lo perdona Y dice Te perdono hijo mío Bueno Dice Ahora voy madre ¿Ahora voy a dónde? A casa Vaya tranquila Y se metió de nuevo En la fiesta Y Se vio bailando Siguieron bailando Sí Ese es el primer final El final Bueno digamos Sí No es del todo bueno Porque bueno Y la otra Es que el tipo La vieja se prende De la reja Quiero tragar Quiero tragar Que soy la madre Que soy yo Y el tipo llama a la cana Ah No Y viene la cana Y se la lleva La meten en el camión celular Y la vieja Judas Le grita El tipo Y agarra a la novia Y se van para adentro Qué feo Eso final Es muy feo Y sigue bailando No hay uno En el que hay Entrar a la madre A bailar Y presente a toda la familia No Usted Cómo va a entrar Con esa facha Y bueno Pero Ese se lo propusimos A Campanella Y dijo No Una cosa tan increíble No puede ser Bueno No le gustan a usted Las películas esas Con madre Y no No se hacen Muchas películas así Y no conviene Regalarle a la madre La plata Para que ella se compre El regalo que quiera Y pero No es lindo regalar plata ¿Cuánta plata? A ver ¿Cuánta le va a regalar? 200 pesos Y bueno Entonces ¿Qué se va a comprar? ¿Cómo que se va a comprar? Usted cómprele algo Por 200 pesos No Porque ahí se ve que es poco No Y es un Que puede ser un lindo gesto No Y Un gesto de 200 pesos A mí me gusta Lo que me gusta mucho Es un lavarropa Y pero lavarropa es caro Eso podría ser un final Para esa película Pero entre la tabla De lavar Al otro día La madre Se despierta Que se yo Ahí Y Sale a la calle Y en la vereda Envuelta en papel de seda Con un moño ahí ¿Qué es esto? Dice la madre Empieza a romper el papel Mucha ruptura de papel ¿No? No sé yo Un lavarropa Un lavarropa Dice Pero lo tiene que entrar encima Porque se lo dejó en la puerta No No se lo instalaron Y después termina Lavando ella Y se ve El lavadero de enfrente Que van parejos Pero Tampoco le gusta No Me entristece más Le diría que me da más tristeza Ese final Sí, sí Todos los finales dan tristeza Porque son el final De la película La película Cuando termina una película A una le da tristeza Porque algo se terminó Y eso denota El paso del tiempo En cambio No hay comienzos tristes De una película ¿Cómo es un comienzo triste? No Ya tiene que venir usted Pero No importa si comienza triste Porque el espectador dice Ya va a saber que ahora se arregla todo Bueno, no Porque hay ¿Vio que hay películas Que ahora Muchas películas Empiezan al revés ¿Le muestran el final? Sí Eso pasó con una de Campanella Pero porque Se equivocó el tipo del cine Ah, bueno Y al final La aprovecharon Dijeron que era así ¿Pero cómo? Que empezó Sí, se llama La resurrección del abuelo Sí Y Antes se llamaba La muerte del abuelo Pero pasaron la película al revés Y estaba el abuelo muerto Y de golpe aparece vivo Les ponemos La resurrección del abuelo Bueno, no Pero eso es otra cosa, señor Además No se entiende quizás La película de ese modo Igual no se entienden nunca Las películas Yo no entiendo las películas Sí Yo me hago acompañar Siempre al cine con uno Sí Y dice quién es Pero qué, ¿a viva vos? Y sí Si no, ¿cómo me va a escuchar? No, pero le pregunta ¿Quién es ese? Digo Dice, ¿cómo quién es? Dice, el novio ¿Cómo? ¿Y no andaba con el otro? No, dice, pero el otro es amante No, no pregunte Qué mala costumbre que tienen algunos directores de poner actores parecidos andando con la misma mena Ah, sí No rubesito ponerle dos ¿Cómo? ¿Y ese no es el de antes? No, ese es otro Y pone distinto Sí, sí, no se sabe Un buen director de cine cuando una mena anda con dos tipos le pone un morocho y un rubio Uno alto y uno bajo Y así, entonces, mirá, dice, tiene otro, dice el tipo Claro, bien claro Queda bien claro que tiene otro En la remera Pero hay muchas mujeres que son así en la vida real Que tienen todos iguales Y son todos medio parecidos los amantes Claro Yo siempre sospecho de los tipos parecidos a mí Diga que hay tan pocos Señores Vamos a Terminar este homenaje A todas las madres Haciendo Un regalo a todas las madres Que haya aquí en la sala A ver, levanten la mano A todas las madres que haya aquí en la sala Bueno, lamentablemente A todas no No, no Vamos a regalarles a una Simbólicamente Simbólicamente A usted, Patricio Barton En usted simbolizamos todas las madres Sírvase este muñequito Para que se lo cuelgue Y feliz día de la madre ¡Judas! ¡Pausa!